Bueno, vamos a ver, normalmente hasta ahora ha sido dentro del seno del Consejo Interterritorial y con el Ministerio de Sanidad quien ha establecido los protocolos. En este momento esos protocolos no existen de doble circuito, pero indudablemente cada departamento de salud los puede perfectamente, no es que estén prohibidos, es que en principio están fuera del protocolo, pero los pueden poner en marcha. En el hospital de Sagún tenemos doble circuito y se sigue manteniendo el doble circuito, depende también de la incidencia que tenga cada departamento, no tiene por qué ser homogéneo en todos los departamentos de salud la creación de ese doble circuito. En principio por normativa no venimos obligados al doble circuito, pero evidentemente cada equipo directivo toma la decisión porque se den unas circunstancias u otras, como el caso de Sagún, que tiene su doble circuito. Algunos departamentos también deciden, pero en principio es lo que viene establecido en el protocolo. Pero evidentemente cada departamento en función de la situación epidemiológica que tiene, el número de ingresos, el análisis que hace de la población y de la transmisión del COVID, también toma decisiones. ¿Solo es el departamento de Sagún? No, hay más departamentos, hay más departamentos que tienen el doble circuito. Sí, sí.